bueno pues acordáis de palito ortega y de marisol bueno pues ellos se hicieron cuando ya tenía unos 22 23 años quizás algunos más hicieron tengo el corazón contento y es un tema para tenerlo en el repertorio de mi método de guitarra fijaros un tema para tenerlo en el repertorio de mi método 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 bien m m m m para m y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manuel de Barcelona Bueno, pues para todo, un abrazo